1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así arrancamos los del momento Reconociendo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre Porque esto es más que música Esto es un compromiso real Los del momento no son de los que retroceden Nosotros vamos para adelante Dale combo Ando buscando, sé que te voy a encontrar Ando buscando y no me podrás destruir Ando buscando y te voy a sugerir Que te prepare que yo no me quito Voy a seguir Ando buscando y sé que te voy a encontrar Ando buscando y no me podrás destruir Ando buscando y te voy a sugerir Que te prepare que yo no me quito Voy a seguir hablando de lo que me digan que estoy afanao Buscando de lo que me digan que estoy enchulao En sus caminos que me hayan empujado Y no me mires estrujao Porque te plancho y te noqueo como un gancho LMA no vino a hacerte un rancho Vine a traer palabras que indiquen Que libertad lo que está encantado Y oprimido por el gancho Gancho, pasa De lo que pasa que a mí tú no me alcanzas Estoy consciente de tu asistencia Y recuerda que el hijo que debe de la venganza Así que no la tomes en tus manos Y pa' que no tenga guerra con tu hermano Te voy a dar la receta pa' que estés sano No escucharás de lo mío y acuérdate temprano Y pa' que duermas, se puso a ti y te enfermas Ver como a otros se les llenan las cisternas Vente en la verdad que jamás podré entender Que cuando clamo a Jesús el enemigo tiene que correr Ando buscando y sé que te voy a encontrar Ando buscando y no me podrás destruir Ando buscando y te voy a sugerir Que te prepare que yo no me quito Voy a seguir Ando buscando y sé que te voy a encontrar Ando buscando y no me podrás destruir Ando buscando y te voy a sugerir Que te prepare que yo no me quito Voy a seguir Sobrepasando las siete cifras en armas alcanzadas Los del momento van in avanzada Y es que a la hora de buscar, tiro la cañada Edificándote de día, coloquia, dos de madrugada En que de noche me recuerdo con el dueño de la compañía En la cual me desempeño Vente en uso el nombre que hizo el diseño Haciendo realidad lo que antes era un sueño Por eso es que hoy mi música me dice Y esta obra no hay quien la avise Un, sin, mejor te dicen Que hay un Dios que bota cicatriz Óyeme Sancho No te guíes de Pancho El M.A. no vino por hacerte un plancho Viene a traer palabras que dicen que libertas Lo que está en la rama y oprimido por el cancho Ando buscando El M.A. S.O. El M.A. S.O. El M.A. S.O. El M.A. S.O.